Petru rompe el silencio y habla sobre elecciones en Venezuela, esto dijo. El jefe de estado señaló que hay graves dudas alrededor del proceso electoral, por lo que pidió un escrutinio transparente de conteo de votos, actas y que éstas tenga una veeduría nacional e internacional. Tras varios días de silencio, el presidente Gustavo Petru se pronunció sobre la elección presidencial en Venezuela, que dio como ganador a Nicolás Maduro. El jefe de estado señaló que hay graves dudas alrededor del proceso electoral. A través de un extenso mensaje en la red social X, el mandatario pidió al gobierno venezolano permitir un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría nacional e internacional. Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional, indicó Petro. Debido a los recientes hechos de violencia que ha dejado, hasta el momento, 12 muertos por las protestas ciudadanas que reclaman un fraude electoral y piden un reconteo de votos, el presidente Petro propuso a Venezuela llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita reconocer la victoria de quien haya ganado. Eso mientras se realiza el proceso de con conteo de votos. Mientras se realiza ese proceso, la tranquilidad puede llegar a las fuerzas ciudadanas opuestas y detener las violencias que lleven a la muerte hasta que termine el escrutinio y terminen oficialmente las elecciones. Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, agregó el mandatario colombiano. En su mensaje, Petro pidió a Estados Unidos levantar los bloqueos en contra de Venezuela. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el exo masivo de los pueblos. La emigración a EEU desde Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. Finalmente, recalcó que cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa. Críticas a Petro Mientras los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay exigieron este lunes la previsión completa de los resultados electorales en Venezuela. El presidente Gustavo Petro se mantuvo en silencio y solo se pronunciaba el canciller Luis Gilberto Murillo. Esta acción de Petro generó muchas críticas en el sector político nacional e internacional. El expresidente Iván Duque calificó, silencio cómplice, que el mandatario no se hubiera pronunciado en los primeros días que estalló la crisis política en el vecino país. Colombia tiene que pronunciarse al lado de la democracia y no puede situarse al lado de la narcodictadura. Entre otras cosas, porque bien sea el silencio cómplice, el silencio tímido o el respaldo que pueda darle a esa usurpación, si eso ocurre, es una luz de alerta para todos los colombianos de cara al 2026, Trinoel es mandatario. Por su parte, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, también cuestionó el silencio del mandatario. Gustavo Petro lleva escondido dos días, su silencio cómplice con el dictador Nicolás Maduro y el fraude en Venezuela revela su verdadera naturaleza. El país no puede olvidar como en medio de semejante crisis, Petro decidió jugársela en favor de un régimen empobrecedor, fue el mensaje de Briceño. Manipulación más aberrante, la Organización de Estados Americanos, OEA, denunció que las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela sufrieron la manipulación más aberrante en un comunicado de la oficina de su secretario general Luis Almagro. A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante, asegura el texto. Tras horas de incertidumbre el domingo, el Consejo Nacional Electoral Venezolano, CNE, de línea oficialista, acabó dándole la victoria a Maduro con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del principal candidato opositor, Edmundo González. Música Música Música